Te voy a ser muy sincero, a mí no me preguntes cuál es la capital de Finlandia porque ni lo sé ni me interesa. Yo solo sé de una cosa, de fútbol. Y la pregunta es, ¿tu chaval es un crack? Tony Rovira ha hablado con el actor Fernando Tejero que nos ha presentado su último trabajo en la gran pantalla, en Fuera de Juego. El film es una comedia con toques de drama, con personajes de la calle y entrañables. La película ha sido protagonizada por Diego Peretti, Fernando Tejero, Patricia Montero, Pepe Sancho y Hugo Silva, entre otros. Recordamos a Fernando Tejero por trabajos en la pequeña pantalla como la serie Aquí no hay quien viva, realizando el papel de Emilio, el portero del vecindario más famoso de nuestro país, y también participando en largometrajes como El penalti más largo del mundo o Los lunes al sol. Fernando Tejero charla con Tony Rovira en una entrevista grabada en Barcelona durante la presentación de la película En Fuera de Juego. Colosal, colosal, muy obrigado. Un abraciño, Mourinho. El despacho de un representante es su Blackberry. Lo que pasa es que la mía la tengo estropeada. A mí es un honor, es un placer, es cosas siempre importantes que me pasan cuando veo a Fernando Tejero. Igualmente, Tony. Es un placer. Hacía tiempo, además, que no te veía y es un placer siempre. Haces que eres chaval, no sé por qué. Bueno, intento ser buena gente, porque te dan igual si eres buena gente o mala. Y yo creo que, tal y como está el patio, hay que serlo. Aunque no sé, porque al contrario que en el cine, en esta sociedad, parece ser que siempre ganan los malos. Pero hay más de buenos, lo que pasa es que no se ven. Sí, 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 pero que digo que siempre ganan los malos. Entonces, a lo mejor hay que cambiarse. Hay que cambiarse y dejar de ser bueno para convertirse en malo. Habrá que pensarlo. Pero aquí, bueno, no se puede contar. Pero los malos no son tan malos en fuera de juego. No, ojalá, ojalá todos los malos fuesen como estos malos. No, aquí son supervivientes y encima son perdedores. Son gente que, bueno, que todo lo que hacen, que yo creo que lo más lamentable que hacen es mentir. Y mentir por conseguir su objetivo, que es vivir bien de lo que les gusta, de su pasión. Pero, no, ya te digo que ojalá los más malos fuesen como estos. Entonces, el mundo funcionaría de otra manera. Entráis enseguida. Tenéis cinco minutos, así que id directos al escándalo. Decid nombre, dais fechas. Y sobre todo tirad mucho de la manta, ¿vale? La manta de la sábana y del edredón, si hace falta. Joder, Teo, que parece mentira. Soy un profesional, coño. No, sí, sí, vale, muy profesional. Venga, pero llamo enseguida. Pero, ¿por qué hablan de cama? ¿Qué manta? ¿Qué escándalo? ¿No se supone que acá vino a hablar de autobusisa? ¿Tú qué pasa? Que no tienes ni idea de cómo funciona la radio, ¿no? Si le digo que el Madrid se ha interesado por un chaval, no nos ponen un micro delante ni hartos de vino. Pero vos estás loco. ¿Y de qué carajo vamos a hablar? Tú de nada. Calladito y me dejas hablar a mí sin dar mucho por el saco. ¿Sí? Oye, ¿estáis listos? Sí. Esta tarde hemos recibido una llamada en la redacción. Una llamada anónima. Anónima porque era una persona que nos decía que la información que tenía que darnos era muy grave. Está sensacional en la peli, ¿eh? No sé, he visto hasta otros registros tuyos, tú, no sé. Sí, la verdad es que sí, que estoy contento con el trabajo. Yo creo que aparte son personas que tienen un arco muy bonito. Como tú bien dices, es una comedia, pero también tiene ahí matices dramáticos. Y luego yo creo que el tándem con Diego Peretti, que es un actor fantástico. Yo creo que funciona muy bien y que hay química y que, no sé, yo haría pronto otra película con Diego Peretti. Te veo estupendamente bien. Seguro que estás preparando otro trabajo. No sé, te llueven cosas maravillosas. Voy a hacer unos capítulos ahí en una serie de televisión. Estoy preparando teatro también, con el que vendré a Barcelona un par de meses por otoño, por ahí. Entonces sí que vendrás al plató. Claro que sí, claro que sí. Y, por supuesto, y tengo una película también que, igual para octubre, con esto de los recortes y las subvenciones y todo esto, se ha ido retrasando. Pero bueno, la verdad es que, tal y como está el panorama, dice uno, virgencita, que me quede como estoy. Al final las cosas en tu camino pasan, yo creo que es como si estuviera planificada, ¿no? La pescadería, el animalario, aquí no hay quien viva. Sí, bueno, sí, la verdad es que sí, que ahora que lo dices porque es cierto que uno se deja llevar una vez que ha entrado uno en este mundillo que tanto apetecía y que sigue apeteciendo, ¿no? Uno se va dejando llevar, pero sí, pero es como, no sé, la verdad es que nunca llego a tomar conciencia, ¿no? Es eso. Me dejo llevar y voy, y van las cosas fluyendo y bien. Una de las cosas que admiro de ti, porque no te pude conocer en aquella época, pero cuando comenzabas a estudiar teatro, creo que tenías un letrero encima de la cama que decía, aunque no trabaje, sigo siendo actor. Soy actor aunque no trabaje, sí. Y has cambiado, ¿eh? No, no, pero yo creo que he cambiado en que, bueno, en que, o sea, en que trabajo en lo que más me gusta en el mundo y me siento un privilegiado, pero luego, yo creo que al contrario, si uno no sabe de dónde viene y uno pierde, es porque no sabe dónde va, ¿no? Yo siempre pienso eso, ¿no? Que uno tiene, no se te puede olvidar de dónde viene, porque si no pierdes un poco la estela. Y yo, como decía Rafael, yo sigo siendo aquel, o sea que… Bueno, pero enhorabuena porque no todo el mundo a veces sabe mantenerse igual y la fama les nubla la mirada y esto. Pero esa gente es porque no está bien de la cabeza. Si la fama te trastorna y te lleva por derroteros que uno no quiere, es por eso, porque no carbura muy bien. Me olvidé que también marcó un poco tu camino Gominola, ¿eh? Es una asignatura que tienes pendiente de cantar, ¿no? Esto, lo que pasa es que Gominola lo marcó más bien para… para mal que para bien. No, lo que pasa es que, bueno, yo creo que fue una serie que no… Bueno, pues como le pasa a muchísimas series, que no cuajan, que no… Pero yo creo que podía haber sido… el tema estaba muy bien y me parece que era una idea cojonuda, pero yo creo que no se enfocó muy bien aquello. Y cantar, me gusta cantar, nunca me voy a dedicar a cantar, pero he cantado con… en conciertos he cantado con Joaquín Sabina, he cantado con Estopa, he cantado con… ¿Cantes con cualquiera? Con cualquiera. Sí, sí, yo te digo que yo de pequeño quería ser actor o cantante. Igual me hubiese ido mejor todavía como cantante. A ver, López, ¿me puedes explicar esto? Lo siento, jefe. Lo siento. International Sports nos lleva a cuerpo de rey al mundialito juvenil, se nos pasa la firma del crack que quiere el Real Madrid y tú me dices lo siento. Jefe, yo le insistí… La gente que paga esto no está contenta, ¿sabes lo que pasará si no lo arreglamos? Que lo más cercano a deportes en lo que vamos a trabajar tú y yo va a ser de taquilleros en unos futbolines. Yo se lo dejé todo en la nota. ¿Qué nota? Se la dejé encima de la mesa. Está todo aquí en la ficha. El chaval no jugó el mundialito. Destacó después en la segunda vuelta del campeonato argentino. Pues me pones la ficha en la cara o me dices, jefe, hay un chaval que no sabía ni que existía y resulta que es un puto crack. Eso es lo que tenías que haber hecho, López. Sí, jefe. Sí, jefe. No sé quién es ese representante. De momento he podido parar el tema con el Real Madrid una semana, una, hasta que consigamos la firma del chico. Un poco cantante. Ya sé, el día que vengas al plató, una guitarra te enchuvo entre las manos. Ah, pues sí, genial. A mí no me importa cantar. Yo creo que hay que, cantar es un, yo creo que es una buena terapia, ¿no? Es como reírse, como, no sé, hay que bailar, cantar y reírse y pasarlo lo mejor que uno pueda. Que ya el panorama te lo pone bastante complicado y bastante negro todo, ¿no? No quiero cansarte porque le estamos pegando una paliza y anoche, pues supongo que fue el estreno y te acosaste tarde. Sí, pero es que pasa eso, que cuando estás cansado, uno acaba por no disfrutar, porque sí de la promoción, porque yo estoy encantado con hacer la promoción. Pero luego fue el estreno, fuimos a tomar algo y como estaba uno tan cansado. Lo que pasa es que, bueno, tengo familiares aquí en Barna y ya va tiempo sin verles y tengo una hermana y sobrinos y tal. Y me fui a cerrar con ellos, entre mitos y flautas, pues a lo largo de la noche. Pero no estoy resacoso, por lo menos, que podía estar... ¿Se dijo, que te seguimos con el Twitter, que regresabas a la que se avecina? No, tres capítulos ahí. Es verdad. Se dijo ayer, sí, y se ha adelantado, porque yo no había comentado absolutamente nada. Y se lió parda, porque creo que fue hasta trending topic de este y todo eso. Pero bueno, casi todo lo que leí así por encima eran mensajes ahí de los que la gente estaba contenta, de que llevaba mucho tiempo pidiéndomelo. Y bueno, y voy a hacer ahí... ¿Dice ahora y ya está? Sí, sobre todo porque también me apetece un reencuentro ahí con compañeros, Laura y Alberto Caballero, que son los que hicieron Aquí no hay quien viva. O sea, creo que tienen mucho talento y que estoy convencido de que me van a escribir algo bonito. Bueno, te vamos a ver próximamente la otra película que se rodó antes. Me ha hablado el director, David Martín, ¿no? David Marqués, sí. David Marqués, perdón. Sí, se llama Desechos y se estrena también ahora en julio. Esa fue una película ahí un poco en plan guerrilla. Se hizo en Ibiza hace, pues no me acuerdo cuántos años, pero bastantes. Tres o no me acuerdo. Y bueno, y al parecer ahora se va a estrenar en poquitas salas y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Bueno, ya sabes, mucha suerte, mucho éxito. Muchas gracias, Toni. Que no se pierdan en fuera de juego ya, porque a partir de mañana en todos los cienes. Hay que ir a verla porque se pasa un buen rato y yo creo que es necesario. Te quiero, Fernando Tejero. Igualmente, Toni. Su marido no te va viendo, Martín. ¿Pero qué pasa con el fútbol? ¿Estamos todos locos?